Los enfrentamientos de Figueroa Cada día es más evidente que el fiscal Jesús Figueroa Ortega está muy incómodo en el cargo y quisiera ya dedicarse de lleno a su notaría Sí, esa que le regaló el ladrón Martín Olosco Sandoval Hoy al interior de la fiscalía las cosas ya no son como en los viejos tiempos Le encarcelaron a René Carrillo Juan Muro le aventó el arpa y presionó a Claudia Lorena Martínez Jiménez hasta que ésta presentó su renuncia a la comisaría de la policía ministerial Hoy ha tenido ya muy fuertes encontronazos con el vicefiscal de investigación del delito René Urrutia de la Vega quien mantiene su actuar responsable y comprometido con la procuración de justicia y se niega a torcer la ley y los procedimientos Tampoco ha querido acceder a la vieja práctica de congelar expedientes actitud que en más de una ocasión ha sacado de sus casillas al fiscal y conforme se acerca a septiembre la desesperación crece Jesús Figueroa no ha podido cumplir con su sesuda estrategia jurídica que habría permitido al ladrón Martín Olosco salir impune por haberse robado varios terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes estrategia que pretendía la absolución por parte de la juez y la posterior inacción de la fiscalía para apelar tal determinación pero esa, esa es otra historia